Se hace más fácil. ¿Verdad? Intentárselo desde arriba hasta abajo, ¿por qué? Ok. Perdón. Me comí. Y me llené. Toda mala comida. ¡Ey! Es amar. Es azul. Mi amarilla. Y ahí te voy a poner... ¡Adiós, amarillo! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Marillo travieso! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! A más fuerte. ¡Feliz Kisemura! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Excelente, Sofía, como siempre. Una mala percepción visual en los niños los afecta en el proceso de lecto y escritura. ¿Es correcto? Tenemos que ver el objeto global En el ensamblo Para poder leer Y entender lo que estamos leyendo Es así Pero no lees No lees No te entendí para nada Ok, ahora tú me vas a leer algo ¿Verdad? Vas a leer algo para nosotros Dale acá porque tenemos más luz A mí me gusta leer A ti te gusta leer, muy bien Estamos empezando a platicar Y ahora tú eres un poco más bonito Tía nena Tía nena, ok Vamos a ver Ya viene Ya viene Mi tía favorita Por mí Nos vamos de compras A nadar por ahí ¿A qué? A A A nadar ¿Te parece que escribe a nadar? A nadar A Y Ajá No añade Ella es mi tía nena Es muy divertida También habla mucho Es muy colorida Habla mucho como tú Mi tía no maneja puestos Sofía, mi tía no maneja, punto Sigue otra oración Como lo ven Pues, ¿cómo lo ven? ¿Qué tenemos ahí? Un sitio de pregunta ¿Cómo lo ven? Con intonación Con intonación Así Sigue Pero eso no importa Nos vamos en tren Muy bien Por toda la ruta Por toda la ruta platicó Mis casas No ¿Qué platicó? Mis cosas Mis cosas Mis tías se rían pues Son muy chistosas Muy bien Atenta a los signos por favor Para poder leer con intonación Dale Llegamos al centro A nuestra parada Tía nena Me toma la mano Apretada Y quizás está así Rallada Quizás alguien lo marcó Pero ¿Tú sigue leyendo? En la bollería Se para A Ad Mirar ¿A mirar? ¿Admirar qué? Anillos Aretes Un Par Otros Par Otro par Otro par Uno que otro Es decir Yo Sueño con ser rica Un día Entonces Volver Volveré A estar No A A A esta joyería A esta joyería Lo dicen En broma No Importa El Dinero Sin Solo Cinco Así yo La Quiero La Quiero A la Florería Me Lleva 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 Le encantan Las rosas Le encantas las rosas Punto Lleva una docena Punto Ok Las rosas Asoman No sé Las rosas Se asoman No te muevas tanto Con gran Elegancia Mi 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 tía Mi tía Camina Envuelta Enfragancia ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir aquí? Lee ¿Qué quiere decir aquí? Mi Mi tía Camina Envuelta Enfragancia ¿Qué quiere decir? No sé ¿Qué tú crees que quiere decir? Mi tía camina Envuelta Enfragancia Un exprecio ¿Qué es fragancia? Olor Ajá ¿Y entonces? ¿A qué te hace a ti pensar? Un olor Delicioso Si ella camina Envuelta ¿Qué significa envuelta? Ay Algo por encima Ah ¿Y cómo? Ya sé Tiene el olor por encima Ajá ¿Por qué? ¿Con qué se dio? Con la rosa ¿Se dio con un? ¿Para qué? Porque huele bien ¿Y con qué te das? Para oler bien Perfume Con perfume Claro Tal vez en la rosa Puede estar el olor Y le llegó a la tía Exactamente También Por la rosa Que lo tenía en su bolsa Muy bien De repente Exclamada Exclama La zapatería Muy bien Así Muy bien Usando la esla Y ya tiene muchos zapatos Mi tía Muy bien Así se lee Se compra unos rojos Y otros cafés ¿Y dónde los guardarán? Pues Eso no sé Muy bien Salimos de ahí Con dos bolsas Más No quiero ver otro zapato Jamás Por fin Un lugar Que me da alegría Un oso Se asoma En la juguetería Me lleva Y entro Es un paraíso Hay diversión En el techo Y el piso En el techo Y el piso Me compra Una tocada Para La cabeza Por Un solo Instante Me siento Princesa Un saludo Un saludo Un saludo